Este es normal para mí, es muy, muy, muy normal, pueden ver ustedes Se direcciona para allá y, pues no hay nadie Posteriormente en una foto familiar nuevamente aparece este anciano, ahora detrás de uno de sus hijos El 21 de mayo del 2012 un usuario de la página taringa llamado Seth Putman subió un post donde aclaraba que empezó a tomar fotografías en el patio de su casa solo para ver si había algo extraño en él, jamás imaginó que su experimento daría resultado y que sus imágenes revelarían cosas totalmente aterradoras Después de descubrir una escalofriante entidad siguió tomando fotografías en las noches siguientes, cada una de ellas que iba subiendo con su respectiva historia Mientras pasaban los días las personas que visitaban su post le pedían evidencia de que fuera realmente él el que compartía las imágenes de su patio y así lo hizo, mientras tanto su madre se preocupó por lo que estaba pasando y quería salir con su hijo a comprobar su historia pero ni ella se esperaba que algo aterrador apareciera junto a ella Lo curioso del caso es que cuando tomaba las fotos con flash ya color no aparecía nada pero en cuanto las fotografías se tomaban solo con el night shot se veían estas escalofriantes imágenes La última que tomó le aterró tanto que dejó de fotografiar su jardín Hasta el día de hoy La última que tomaba la cámara Uno de los miembros más activos de nuestro grupo de Facebook de fans de Paseño Infinito es nuestro querido amigo Alex Gutiérrez En su casa al parecer suceden intensos fenómenos sobrenaturales En algunos de nuestros videos pusimos uno de ellos, vamos a recordarlo ¡Esto es el hecho! ¿Ellí ovió en aquí? necesitas algo cuando lo publicamos una de nuestras seguidoras nos comentó algo muy curioso nos decía que al parecer veía una mujer llorando en un minuto en específico en la pared al ver el video se me figuró algo, al aplicar un filtro nos mostró esto el lugar donde se mueve el cuadro al parecer se visualiza una mujer hincada con las manos en el pecho como si estuviera rezando y con una expresión de angustia, sin duda algo bastante impactante pero dejemos que nuestro amigo Alex nos cuente que es lo que sucede en ese lugar, vamos a escucharlo ¿Qué tal amigos de Pasivo Infinito? les saluda su amigo Axel Gutiérrez quiero darle las gracias a mi hermano Hernán Almaguer por permitirme este medio para contarles un poco de las experiencias que yo personalmente he vivido ahora bien les puedo decirle que acá se mueven las cosas sin aparente persona que esté empujando, por ejemplo un banco, una silla, una mesa incluso en unos videos que he subido, mi abuelo tiene unos cuadros religiosos, él es muy católico entonces esos cuadros los mueven, definitivamente eso ya es algo muy paranormal respecto a la historia que este lugar tiene pues se dice que durante el conflicto armado que sufrió Guatemala, este era un campo de concentración militar después pasó a ser un cementerio clandestino tantas son las historias de este lugar que me quedaría con esa, de que es un cementerio clandestino según las investigaciones que he realizado, se dice que aquí tiraban muchos cuerpos de niños, mujeres indígenas, hombres de las tribus indígenas de aquí de Guatemala, entonces ese es un pequeño relato de lo que sucedía acá antes de ser una vivienda o incluso un pueblo porque ahora es un pueblo, entonces en general en todo el pueblo sucedían cosas espeluznantes asesinatos, decapitaciones de personas que no obedecían a la milicia todo eso pues afecta de alguna manera las casas que aquí existen no solo es mi casa la que es víctima, podríamos decir, la familia mía de tantas cosas que suceden sino que también los vecinos cuentan de que miran gente asentada en sus propiedades incluso fantasmas de perros que son como el cadejo en fin, son tantas historias eso es un pequeño relato, una breve historia de lo sucedido acá espero pronto volver a aportar documentación paranormal y siempre estamos en contacto, saludos en este documento podemos ver claramente como el banco que nos dice se comienza a mover normalmente sucede esto que que... esto, precisamente eso de lo que les estaba hablando el banco se mueve solo o lo arrastran, no sé que es lo que sucede es como que pareciera que el ente se dejara grabar cuando yo estoy tomando el video si se dan cuenta no hay nadie, estoy solo bueno estaba oyendo un poco de música pero esto interrumpió como que mi concentración en la música lo que hago es que me alejo y solo espero bueno esto ya es muy común, de hecho este es el banquito que más agarran para que sucedan estas cosas yo siempre me voy alejando me voy alejando de todo esto cuando veo que se acerca más y más como siento que peligra algo y esto ya es tremendo, esto está tremendo esto ya es normal para mí es muy 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 normal pueden ver ustedes se direcciona para allá y... pues no hay nadie no hay nadie como para decir lo están jalando de acá con algún hilo, de hecho vamos a hacer lo siguiente creo que ya paró ya paró de moverse entonces voy a tomar el banquito voy a analizarlo con ustedes para que vean que no es no tiene nada no tiene ni siquiera un hilo una especie de imán con el que le puedan decir usted lo amarró y pues lo jaló el siguiente video es de lo más escalofriante ya que no solo se mueven las cosas sino que al parecer hay seres aterradores en esa habitación sin duda algo que nos va a impactar por completo este es el documento y 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 querido colega y amigo Bagui del canal de YouTube Bagui la Diezcano se envió un caso impresionante. En una parte de México un hacendado fue haciendo su fortuna a base de fraudes y estafas adquiriendo tierra de las peores maneras posibles, llevándolo incluso al asesinato de los dueños. Fue tal su ambición desmedida que incluso mató a los hijos de los herederos que siendo aún unos pequeños niños los liquidó con una hazaña inimaginable. Con el paso del tiempo los cultivos de esas tierras por las que cometió tantas atrocidades dejaron de darse, llevándolo a morir solo y en una absoluta ruina. Desde entonces se dice que esas tierras quedaron malditas. Los nuevos herederos igualmente en la miseria no les quedó otra que vivir en el lugar, pero comentan que era insoportable habitar ahí, ya que los asustaban constantemente. Así que le pidieron ayuda a nuestro amigo Bagui y a dos de sus colegas que son especialistas en este tipo de situaciones. Así que comenzaron a registrar lo que ahí sucedía. Mientras limpiaban la casa en un vaso apareció el rostro de aquel anciano asesino. Vamos a verlo. Posteriormente en una foto familiar nuevamente aparece este anciano, ahora detrás de uno de sus hijos. Nuestro colega Bagui va a grabar en una zona donde comentan sucedían las peores cosas. Al dejar la cámara grabando registran las voces de niños aterradoras. Vamos a escucharlas. ¡Gracias! 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 Nuestro colega Baggi nos comenta que la mayoría de los archivos que registró se dañaron y solo pudo rescatar los que les mostramos finalmente se corrió la leyenda de que aquel anciano había hecho un pacto con un demonio a cambio de las tierras y este le pidió las almas de los niños pero al parecer fue atormentado por mucho tiempo en ese lugar por aquel oscuro ser un caso sin duda impactante Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!